Música A ver, que salió la terraza Aroa, aroa Que he hecho croquitas Pues que trae Aroa, aroa Que he hecho un cordero y un cordero Trae Aroa, aroa Que he hecho un piccocho Le digo, trae algún Brocolio a la hoja de puta tío Haz algo de regimen, joder. Haz algo que yo me esté poniendo como el Kiko, joder. Yo la pinta y estoy yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátelo, vamos, vamos! ¡Échame, échame, bájate de la leche! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues el chame de falla y está bien porque no tiene forma de pina y además no se le pega nada. Yo me lo he hecho en el bolso y una maravilla. Lo malo, por eso me lo vio mi madre. Me lo he hecho en el bolso. Claro, es que eso es lo malo, que te pones cachorra con el rey y luego el acto sexual lo tienes que hacer con tu novio que me da el rey, que se da el rey, que se da el rey. Eso no tenemos claro el rey. Iban todas así como los escotes de la hostia y eso. Y... me parece bien. Y empezaba. Diles... Diles lo que te han regalado. Y yo... de la liosa perdida de ahí a mi padre con la cuchara y el garmanzo. Y digo, como lo digas se va a ahogar, ¿eh? Se va a ahogar. Cuando nos dijeron el piso y dimos el amor en todas habitaciones y en todas estas en ascensión y si el pobrecino gana ahora diría anda, te he visto más veces borracha que cachorra. Y es verdad, es verdad. Y así metido en el culo, ¿eh? Y aguantarte los pedos a la vez. Y dije, madre miana de cosas que tengo que hacer. Y ahora cuando cierro los ojos y hago captura de pantalla, ¿sabes? Deja. 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 Deja.